Colocaremos el símbolo. Para ello, recordar que cuando los dos números eran positivos, el truco era comernos al número más grande, ¿verdad? En este caso al 8, que lo comíamos así. Así que este es el símbolo. Ahora, entre un negativo y un positivo, el positivo siempre va a ser más grande. Siempre. Así que lo comemos a ese porque es el más grande. Y listo. Y esto se lee, menos 5, menor que 3. Gracias.